y hola que tal comunidad youtube mi nombre es Enseadorchito y bienvenidos a un nuevo video en el canal y pues bueno chicos aquí estamos en el episodio número 17 de Resident Evil Remaster HD y pues como nos quedamos en el capítulo anterior este pequeño barring los encontramos aquí y pues nos dijo eso de que ah pues si tuve a investigar yo soy MG Pro y me quedo aquí como todo un crack o sea que te den a ti y yo me quedo aquí seguro y pues ni pedo tenemos que ir y ya que nos vamos a ver que hay acá abajo que nos depara el destino aquí y pues ok se acaba de abrir una puerta no sé si alcanzaron a escuchar uy no manches ya sé que es eso ya sé que es eso que hay algo que hay aquí una especie de palanca hay que bajarla sí ok y los ganchitos son unos ganchitos como como los que les había mencionado en el capítulo anterior creo que era aquí una puerta que decía que esos ganchitos para qué carajo eran no sabía qué eran o qué onda pero no se está persiguiendo esa porquería ok que hay aquí ajá una caja una caja y la caja que anda o qué ok a ver no sé para qué esta caja esté aquí sinceramente pero ahí hay algo así que me imagino que puedo subir o no sé usualmente las cajas se usan para subir o pasar por lugares de agua recuerdan antes cuando pasamos por algo de agua y me parece que allá adelante estoy bien haciendo agua así que igual y es para eso ah no es un montacargas ok a ver es una máquina para transportar objetos vamos a ponerla en marcha y ahí se ve nuestra cajita no sé a dónde sinceramente igual y ahorita viene el montacargas y yo me puedo subir estaría bastante bien y pues ok no me dejo moverme ok ya me dejo moverme y no necesito volver a utilizarlo ah va entonces qué onda o qué ok 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 a ver a ver a ver qué está pasando aquí ah me volví a regresar que está medio enredadito esto y como que no puedo volver a utilizarlo entonces qué hacia dónde vamos o qué onda aquí tenemos a la a la esta cosa me parece que es la niña esa eh es una niña aunque parezca pareciera que no ahí lo tengo que al lado uuuuuy aguanta 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 tranquila tranquila no pasa nada somos amigos creo ok 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 vamos a poner otra vez la palanca y vamos a intentar ir hacia allá hacia esa pequeña puerta a ver qué tenemos que poner igual tengo que dejar una de mis armas ah pues la escopeta puede ser la escopeta estropeada eh ok a dónde me fui ok regresé bueno a ver vamos a ver qué hay aquí no sé si sea el mismo lugar o otro diferente ah muy bien qué hijo de la Berge muy bien Barry nos Barry nos dejó aquí a nuestra suerte ok voy a combinar esta pequeña hierba qué suerte que la agarré todavía tengo ahí una y pues entonces qué pedo güey o sea ah miren hay un baúl LOL es un baúl aquí ok no hay forma de volver atrás por qué Barry por cuá Mark por cuá ok nos acaba de traicionar y ser igual y es puede ser Barry eh o sea que mató a Enrico jeje Enrico suena cagado güey está como de Asimon Enrico que aquí hay unas escaleras vamos a ver qué qué hay aquí o para acá miren nuestra caja güey o sea nuestra cajita decía yo que de algo nos iba a servir la caja oh ok esa parece una especie de cosa para machacar me parece yo creo que aquí voy a poner la caja o sea algo debe de tener la caja igual hizo una super arma para matar esa cosa porque recordemos que no le hacían nada las balas nos dijo pues el mismo Barry de hecho no sé por qué si Barry era buena onda o sea nos abría las puertas nos reparó el lo que viene siendo nuestro pequeño ¿cómo se llama? el el pivote bueno no sé cómo decirlo ¿cómo se llama? el punto es para abrir la puerta pues lo reparó nos dejaba balas salud y ahorita nos traiciona así como ah miren sí efectivamente hay algo igual y eso nos puede ayudar para matar a esa cosa pues vamos a ver qué es ok es un lanzallamas estropeado ok ¿de qué nos va a servir un lanzallamas estropeado? no lo sé pero pues lo tenemos aquí vamos a ver de qué va un lanzallamas estropeado la verdad que está rota no puede dispararse ok entonces igual igual ahorita ya me estoy me está llegando a la cabeza las ideas de que esta es la cosa a la que tenemos que poner en las esas como ganchitos no sé cómo se llaman supongo que ganchitos igual y esta cosa es la que tenemos que poner ahí pues vamos a comprobarlo porque ya estaba pensando de hecho que era la escopeta estropeada igual y se pueden poner las dos estaría interesante averiguarlo vamos a probar primero que nada con esto que nos acaban de dar y ya si no es pues pruebo con lo que viene siendo la escopeta estropeada sería un una buena opción creo yo y pues esta cosa está aquí ok ok esta cosa da un poco de miedo eh o sea es como que muy no sé ok la hierba la hierba la hierba no se nos debe pasar la llevamos pequeña hierba verde si me puede hacer falta y pues creo que es por acá creo que no estoy por aquí creo que no estoy por acá ok se fue no se donde esté la bajamos la palanquita y tenemos que llegar a ese sitio pero no sé bien dónde me parece que es por acá ok creo creo que es por aquí eh vamos a ver por favor dime que es aquí uy uy no no me jodas no me jodas no me jodas por favor por favor funciona 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 como que no hace falta utilizarlo no me jodas está atrás de mí ok ok funcionó 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 uy no inventes esa cosa estaba atrás de mí ok espero que no me sigan que no pueda pasar puertas porque si no ah la mierda wey que es esto cabrón solo quedan rescoldos de fuego no vas a colección de muñecas están a las atropeadas what the fuck wey están viendo eso o sea que mierda wey la mesa está llena de muñecas velas usadas ok que mierda es esto wey no wey ya no wey hay serpientes no 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 aguanten 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 serpientes no me mentes aquí hay de todo wey pinche manicomio todo loco ah miren un joyero otra vez no me digas que tenemos que poner otra porquería en el joyero porque un puñado de fotos de la misma niña en distintas etapas de su crecimiento ok aquí tenemos algo un puñal excelente ahora vamos a ver de una vez que tiene el bueno no mejor arriba wey no 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 sé siento que me va a seguir esa porquería prefiero estar un tanto seguro que es de que hay por acá ok hierbitas excelente un par de barriles viejos parece que tienen agua sí 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 no me interesa eso vámonos por una yerba azul la combinamos de una vez con esta verde y nos llevamos la verde restante ok vámonos venga 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 vámonos vámonos no quiero saber ya nada de aquí siendo sincero está muy creepy este lugar con unas escaleras gigantes vámonos vámonos y por favor sube ok esa porquería eh esa sí da miedo sinceramente pues vamos a ver ahorita ya lo seguro ok miren nos dejaron justamente en su hogar o sea no nos hemos salvado de hecho a ver vamos a ver rápidamente esta esta porquería joyero ok se puede abrir sin más muy bien tenemos el objeto anillo de piedra y fotografía familiar y notas tenemos ahí algo escrito al dorso primera cepa del virus 10 de noviembre bla 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 jessica virus administrado tipo a jessica esa era la tipa que hablaba el ese creador diseñador del arquitecto pues de la mansión ok aquí tenemos a lisa george un diario ok ajá está bastante extenso igual ustedes le pueden ir poniendo pausa y leerlo ya lo vamos a dejar porque damos corto de tiempo y lo que queremos es terminar y pues nos dieron este anillo de piedra que de hecho es lo que nos faltaba una pieza fundamental y pues vamos a llevarnos esto lo voy a dejar por acá ok 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 vamos rápido aquí ok nos llevamos esto para combinarlo y por fin obtenemos el objeto de piedra y metal queda de hecho lo que nos faltaba para más que nada ingresar a lo que viene siendo la parte del lobby de la mansión y voy a ir llevando de una vez ahora que lo pienso estos medallones porque no los hemos usado y me parece que ahora si los vamos a tener que usar igual y tenemos que usar los objetos de metal y los medallones al mismo tiempo para abrir algo así que no voy a hacer la de mala si tenga que volver ni de pedo vuelvo así que vámonos ya de una vez vámonos 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 no quiero que me aparezca esa porquería por acá ay aguante ah bueno guardo más adelante recuérdeme guardar porque si no se va a olvidar y no que horror ok 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 estoy dando muchas vueltas a lo tonto lo sé soy consciente y regresé verdad muy bien sin ceder es un crack es un maldito crack no aguanta que que pedo we ya me he confundido el lugar ya me están entrando nervios uy espero que no venga esa porquería atrás de mí porque si no qué horror eh ok esta es la salida verdad si bien vámonos 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 no quiero saber nada más ay no me jodas wey está feo esto eh está feo sinceramente que bueno de menos la ventaja es que ya conocemos este caminito es donde vamos a llegar de hecho al cementerio donde me encontré mi magno eso está bastante uy el zombie tranquilo amigo te dejé vivir y todavía así me lo pagas o sea te dejo vivir y me quieres tragar asqueroso no me jodas vámonos vámonos con todo no me acordaba de ese zombie siendo sinceros pero así ya ahorita ya que lo vi pues ya me recordaba que dije no a ese no lo voy a matar ni me hace nada ahorita casi me agarra eh creo que por aquí dejé unos crimson eh cuando vine por la escopeta por aquí dejé unos crimson así que voy a ir rápidamente no quiero problemas siendo sincero así que vámonos vámonos ya directo a la mansión directo a lo que viene siendo el lobby la puerta inferior que es lo que estamos buscando ok aquí fue lo de los perritos más o menos haciendo un recuento de lo que hemos pasado y las pistas y pues vámonos tenemos que llegar ya el tiempo apremia por ahí dicen no así que vámonos bien 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 ya estamos de vuelta en la mansión y cuál sería la forma más fácil de llegar de hecho hay bastantes verdad que bueno ya por fin estamos aquí ya no nos sigue esa porquería esa cosa no sé cómo llamarla pero ok tenemos que agarrar este es el otro que nos hacía falta objeto de piedra y metal ya tenemos los dos y me voy a llevar esto porque la casa o sea la casa ya es un hotel prácticamente de hunters no me confío nada o sea no no me da confianza siendo sinceros pues mejor vámonos preparados cuál sería la forma más fácil de llegar creo que vendría siendo por esta puerta que precisamente es la que les comentaba que nos arreglo este barry no sé por qué hizo eso de irse bien gay eso fue de puto a dudas no mames vámonos por acá arriba la forma más fácil de llegar creo que es este lado lado derecho y nos vamos a fondo nos vamos a ir pues por el camino de siempre prácticamente donde estaba la nos encontramos por primera vez a la serpiente ese va a ser el camino les comento el camino de siempre no hay mayor ciencia chicos y pues ya está todo despejado que bueno eh eso es bueno se acuerdan de que aquí viene un hunter un hunter un crimson fastidioso finalmente le dimos crack pues ya estamos prácticamente en el lobby principal bastante rápido eh si me acuerdo de las cosas aunque parezca que no jaja pero si lo hago ok el lobby era este lado o era el otro a ver vamos creo que era este eh ok no esta es la puerta la de que hoy sí se da hay pista ahí en la puerta ábrela ábrela ahí voy a abrirla pues y sale un perro y después la vuelvo a abrir ok es esto vamos a poner las cosas como que no hace falta utilizarla si es que me esta diciendo que a la izquierda y a la derecha hay unas marcas ortogonales esto es un octágono ok ya ahora si ponemos una y hay que poner la otra ok ya están puestas y se abrió ok que los dos emblemas encajan en la puerta la abrimos pues sí vamos a ver que nos depara el destino no he guardado de hecho es igual que tiene un tanto nervioso pero lleva las granadas no me puede pasar mucho que digamos que hay aquí no más que escribir si tuviera una cinta si tuviera ok bien 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 si tuviera una cinta ya iba a decir igual pero justamente que hay una cinta una cinta una cinta o sea que pedo un baúl ya tenemos la cinta vamos a guardar ahora sí tenemos que hacerlo porque ya es justo o sea ya pasamos por bastantes cosas y creo que vamos avanzando a buen ritmo ya le estoy metiendo un poco más de velocidad a lo que viene siendo la serie como tal para que pues estemos a 100 espero que les esté gustando como siempre les menciono ok esa luz parpadeante un poco creepy como todo aquí en Resident Evil y pues no olviden ponerlo en HD para para ver las gráficas que se maneja como tal está bastante bueno bastante bueno el remake y pues vamos por acá ok no había nada atrás ya me entró curiosidad vamos a regresar nada más para sí ok para confirmar que no había nada precisamente no había nada así que vamos avanzando una puerta más vamos a ver a dónde nos lleva esta pequeña puerta esta costó bastante este pequeño pasadizo ok más velas wey eso no es bueno más velas y una escalera gigante ok una escalera gigante nada más por aquí pues vamos a la escalera gigante que más podemos hacer o sea what the fuck wey ah miren miren a quién está aquí wey la neta si eh pura mentira con este Barry o sea es buena onda y todo pero pues también que no se pase de lanza ya llevo esa porquería o sea vean vean que pedo pongan el video completamente en HD para que vean su fealdad en HD está bastante raro esa cosa esa niña porque me parece que era una niña que le salen gusanos y todo el pelo se cerró la puerta me cago en todo no hay tiempo para echarla ok vamos Barry pero nada es donde me traiciones wey tengo una escopeta eh cabrón ok nos dieron un logro y parece que tenemos que quitar estas porquerías son pesas así que vamos a quitarlas aunque Barry me va haciendo paro con esa cosa ok 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 Barry, 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 Barry Barry, Barry Barry, Barry, Barry Barry, Barry estuvo un maldito trabajo wey por eso te doy tu puta pistola pero bueno Barry eh versus Barry eres un maldito máquina Barry peligro, bueno casi me mata y Barry, va ahí bien gracias no me jodas Barry, bien entreténla ahí por Dios Es como a Barry, a mi no, a mi me da igual lo que le pasa a Barry, Barry tiene un papá, o sea, vea Ay Barry, me cagas un poquito, eh, o sea, no dejes que me de ahí un crack, se abre una lápida Y la puerta No manches, güey El cráneo de su mamá, qué pedo Y si tira yo los hacks Vamos a ver qué tiene que decir Barry al respecto Ok, ya somos compas, Barry tiene esta zona cubierta, es mejor que siga adelante Bien, dentro hay un ataúd con un esqueleto, un momento Creo que hay algo más Ok, hay otra fotografía familiar más, es una carta Y los malditos perros, ok, ya empezaron Cago en todo Ok, a ver, pues yo creo que lo van leyendo Es un diario de su madre, Alisa se llamaba O sea, porquería se llamaba Alisa O sea, WTF, está bastante extenso Ahí, este Los dejo para que lo vayan leyendo y vayan viendo las historias creepy Y pues vamos a continuar Tenemos esta especie de elevador, me parece que es Sí, es un elevador Vamos subiendo Ay, ok, esa cosa así estaba bastante fea, eh Pero por fin ya se suicidó Dijo YOLO Estoy bastante feo, fea, más bien Para Para ver, ok, ¿qué es esto? Es una gran Ok, lo repite, o sea, ¿qué pedo? Yo creo que es un error del juego Es una gran, es una gran, o sea, ¿qué pedo, no? Una puerta de hierro, no se moverá ni un milímetro Ah, pues muy bien Excelente Tenemos esta pequeña fuente Y unos perros Ok, una marca circular Tiene un emblema de forma de águila grabada en su interior ¿Ven? Les dije O sea, les dije, les dije que íbamos a utilizar esta porquería Por fin los medallones tienen un uso Pues vamos a darle el uso que se merecen, claro que sí Aquí está el otro, obviamente Y los perros, o sea, los perros sí lo están escuchando Yo quiero Estoy viendo Porque ya empezaron su pelea épica A ver, me voy a callar por la cinemática Ok, un pasadillo secreto Bastante típico en una fuente Y pues, vamos a bajar A ver qué nos depara el destino Aquí abajo, otro elevador más Ok, pues sí, güey ¿A dónde vamos? No nos dan muchas opciones que digamos O sea, se usa el elevador o no usa nada Increíble, ¿no? Ok, otro logro más Buscando la verdad Y los malditos perros, ¿qué güey? O sea, what the fuck Es increíble, ¿qué es esto? Ok, en la señal está escrito Solo se abrirá en caso de emergencia Ok, una salida de emergencia Y nuevamente nos dan más opción que bajar Bajar más Y pues, como los perros no me dejan continuar con esto Yo creo que han, pues precisamente Miren, vean O sea, hasta el recién sabe que los perros son de castrosos Pues yo creo que le vamos a ir dejando por aquí Porque ya se está haciendo bastante molesto esto de los perros Así que Espero que les haya gustado el video Si ya saben, no olviden dejar su like Comenten acá abajo Ya estamos muy cerca del final Vayan dejando aquí ¿Cómo creen que vamos a acabar esto? Y si tienen alguna sugerencia Pues pueden dejarme el like Con mucho gusto yo la leeré No olviden checar mi página de Facebook De Twitter Como siempre Los links están acá abajo en la descripción Y sin más que decir Nos vemos en el siguiente gameplay Un saludo a todos Y hasta luego